bandita bandita bienvenidos a un vídeo más el día de hoy bandita quisimos hacer una recopilación de todos los vídeos que fueron hechos este año la verdad que esperemos les guste esperemos ustedes puedan verlo puedan reírse un poco con todas las tonterías que hicimos durante este año y durante todos estos vídeos que fueron 88 vídeos que alcanzamos a hacer este año bandita esperemos que para el año que viene podamos seguir trayéndole más contenido a todos ustedes así que los invitamos a que se suscriban al canal que a carlos oficial a mi cuenta de instagram carlos ruiz estaba en página de facebook a carlos y antes de empezar quiero mandar saludos a toda aquella bandita que durante todo este año nos ha estado apoyando con sus comentarios con sus con sus likes compartidas la verdad bien agradecido con todos ellos para fabi salaya para mónica para jarocho 285 para gaby medina para daniel gonzález roberto ortiz elizabeth godos karen ávila carolina oliveros josé miros y jaime quirós daza wilber moreno y ricardo antonio velásquez ana trejo luis adriano remy delgado reinalda sánchez y fernando márquez saludo para todos ellos de verdad de corazón bendiciones esperemos les guste el vídeo y anímen puro para adelante es una perra si soy perra pero perra fina le capturaron 15 chichis 5 chiche وعón gol ¡Ahhh! ¡Se venía el de malde! ¡Se venía el de malde, Kai! ¡La maldita prendida! ¡Jajaja! ¡Ahhh! ¡Despierta la mujer que no dormía! ¡Mira! ¡Ahhh! ¡La verdad! ¡Jajaja! Le voy a hacer una pregunta, y esta pregunta es bien importante para la comunidad Kai. ¿Tiene ropa de gai? Sí, porque es que mi carnal, el tía, le gusta la ropa de gai. ¡Loco, mira esa sombra! ¡Mira esa sombra, wey! ¡A la verga, wey! ¡Loco! 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 ¿Eso qué fue? ¡Loco! ¿Eso qué fue, wey? ¡La verga, wey! ¿Qué fue eso, wey? ¡Ay, wey! ¡El ojo, el ojo, el ojo! ¡El ojo, el ojo! ¡Yo soy puto, de la neta! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Jajaja! ¡Mmm! 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 Yo no... y en la otra tu crees que esta facil tu crees que esta facil sacar esa verga o que asi te da risa te da risa va puto va te da risa verga es que le echas asi como si fueras le pones la tostada y le echas asi asi te llevas la tostada como si le pones la tostada como si ya no fuera a ver no mambo ya acabaste de quitarte No, la verga, déjame ir Y lo ponen al principio ¿Qué pedo? Aguarda que se me prende, se me prende Son 10 pesos ¿A quién te pasan? La muda, es de la muda Yo si hablo, inscrito Lleguián a T ¿Qué pedo? ¿Qué pedo es? Su pedo Hola, me quedo atorado A la perca A la perca A ver bandita Este es el culo del poca Así se le ve banda Así se lo deja el teahoguar todas las noches Tres, dos, uno ¡Ya! ¡Ya! ¡Una la perca! ¡Una la perca! ¡Una la perca! que ves! que no me voy a adaptar! suegos! ahi! carnal! que tienes que decir jajajaja saludo papi! todo bien! saludos a la banda! fíjate pinche estomago rudo que tengo, güey, me tire la latita de ahi me atravese la ciruela jajajajaja! no el mango! de ahi las ciruelas, caliente y fría, caliente y de todo, verde y dura y aguada... al rato que vayas a cagar perra madre una vaina de tamarindo si me cago aquí en este carro carnal como se escribió este pendejo vete a la verga vete a la verga como lo quería ahora sigue que se pone difícil la situación ganamos 2-1 y ahorita casi terminando ya nos meten el otro gol pero te vi correr por toda la banda derecha si toda la banda derecha corrí por la parte de afuera lo que cuesta verdad oye no pero la verdad yo si vi que te metaste una chilena oye pues si entonces no estuvo reunido de partida a la madre todo fue decir que piquete de culo y todo no este su madre no 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 tenia unos agarrados me los quitaron de la mano fue yo el que le arrebató me acabo de la mano las cosas no 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 n n n n no y yo por tanto tiempo esa no porque me rompe el culo hay que empezar con todas las que esta fue la que me gusto más para levantar el ánimo no la oye miren nada más loco loco lo que estas haciendo descansando la vista desde hace rato la llevo la venga que ahí la llevo mira donde vas esta dormido ahí el pichy poncho ya estaba levantado para que lo bajan y por donde te acostaste que debo ver si esta fuerte maldita sea la orden que le vendieron eso oye que puto me saliste brinco brinco más que un chapulín asi es de puto mi carna que es eso oiga oiga señor no queremos problemas wey se esta acercando oiga señor no queremos problemas esta de un machete esta de un machete verdad curre 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 mamá 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 a la verga, se comió todo la verdad la verdad no lo había probado no lo había hecho pero como le dije quede jajaja 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 ¡Suscríbete! ¿No viste nada entonces? Yo no entré, pero entras tú carnal, chécate a ver qué ves ahí Ahorita vas a ver wey, yo soy la pura verga Quiero ver puto, quiero ver ¡Hazla verga! ¡El Pato Ronald! ¡Cámara! Espera, vas a ver wey ¡Hazla verga! ¡Hazla verga! ¡Hazla verga! ¡Hazla verga! ¡Hazla verga! ¡Se cae abajo! ¡Carlo! ¡Carlo! ¡Verga loco! ¡Carlo! ¡Carlo! ¡Verga loco! ¡Carlo! ¡Vete a la verga! ¡Pero se que estaba jugando! no te vayas vete la verga vete la verga vete la verga se me maten no vete la verga se me maten no vete la verga vete la verga no mames ahi que haré verga muy león para allá vete la verga vete la verga déjate de mojada ya oye Carlos que haces no mames esta agua de drenaje que estas haciendo? no mames me estabas tragando agua no mames esta la verga no mames esta la verga no mames esta la verga estoy bañandome a gusto ya esta la verga tu deja de grabar esta la verga esta tragando agua manda mira ahi esta manda vean la manda mire manda asi se como se da la tortuga aqui esta la verga de mar a la verga un bocho esa esta grandota mire como se esconde en la tierra manda mire mira esa a la verga con bendiga mire como los chinos no? como los chinos mire 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 si no me corre wey si no me corre wey si no me corre wey mira mira a la verga a la verga no mames wey verga wey se me fue va algo va algo verga vaya va algo verga loco ni pedo wey puta madre no digas mas mal no digas mas mal ponte verga no el agua el agua nada Puro para adelante y nada para atrás, ánimo bandita No mames, ¿no viste que estaba ese? No hubieras grabado Valió verga, banda, me caí en este hoyo En ese hoyo valió Banda, este verga está parado Estaba parado adelante, aquí, 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 aquí de este hoyo Y de repente se echa para atrás el pendejo Y se fue a la vez, que no estaba más hondo No, güey, me hubiera caído en eso con todo No digas mamadas, pocos Sí, güey, no, se me fue toda la pata, güey A la vez Hoy le vamos a enseñar la técnica de pescar como torres fuera de borda Ahorita vamos, contamos con una embarcación la cual se llama la superior Cuenta de una caja de 1989 de cerveza, una hielera Con lo cual traemos 100 metros de redes de polipileno Y vamos a hacer ahorita una pesca, que salga algo chido, variado, carlón Síguenos, pocos, síguenos Ya saben, me conocen como hermano de seda Digo, vamos, vamos La buena, la zona va a estar esto, vamos Casi te gusta, a ver Todo lo que les gusta el corte del palo Es que, no sé Hermano, le tomaron una foto No sé, no 내가 empate Lo lastgaron Si hubiera podido ¡Hala, aquella! Ay, laguti No, bola, escóCRCRCRCRCRCRCRCRCRCRCRCRCRCRCRCRCRCRCRCRCRCRCRCRCRCRCRCRCRCRCRCRCRTS Qué buena Los cabellos están girando Estabas llorando bien porque no teníamos muchas luces. ¡A la verga! No mames. ¡Vete a la verga, loco! ¡Vete a la verga, Carlos! ¿Nada? ¡Oye, vete a la verga, oíste? ¡Vete a la verga, loco! ¡Ponte a verga, loco! ¡Vete a la verga, loco! ¡A la verga, no mames! ¡Vete a la verga, vete a la verga! ¡No, no, vete a la verga, vete! ¡Sierpe a la verga, loco! No mames, vete a la verga. ¡Vete a la verga, carlos, vamonos, vamonos, loco! ¡Vamos, machin, te lo juro, vieja! no mames, vete a la verga, loco había algo ahí parado vete a la verga, vamonos wey a la verga Carlos, vete a la verga loco vamonos vieja, vamonos por Dios wey, no vete a la verga Carlos vamonos, vamonos, vieja no vete a la verga Carlos, no vete a la verga carnal, pero que era no se la verga, vi algo ahí parado wey vete a la verga, machín vieja machín loco, a la verga a su puta madre loco la verga espérame loco que hasta ganas de cagar me dieron vete, vete a la verga, por Dios estaremos asando este machuilo hermoso, miren miren nada más pico de gallo vamos a ver miren por poquito la carne miren delicioso el día de hoy venimos a un video nuevo, hace unos días fuimos y pescamos, miren para que vean para que las vean bien sacamos matarrayas y pues la neta, nosotros las vamos a vender ¿ya vendimos? ¿qué? pues ya vendimos otra matarraya bandita pues ya vendimos otra matarraya aquí con mi amiga que se llama Suleyma Suleyma aquí mi carnal pues me compró la última matarraya con 200 baros me la compró carnal, un saludo que quieras mandar a la gente no, pues no a como no, tú a toda la banda de aquí de la colonia, ¿no? sí Intro ah la verga mames 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 vete a la verga ¿A dónde fue? quiete quiete baja la vista baja la vista que febo que escuchaste vete con cuidado vete con cuidado ¿Por qué? No digas mamá A ver, apaga la luz Aguanta, aguanta Si hay gente, no mames ¿Qué onda camarada? Buenas ¿Qué onda papá? ¿Andamos grabando? Venimos a grabar aquí, venimos a preguntar primero si había alguien, pero dijeron que no Dices que ahí se parece el diablo Ahí se sale el mero epel El diablo ahí en el casimo, ahí sale Yo hasta platico con él Salvas del cielo rompieron un plato El niño Jesús nació el 24 No quiero de a veinte ni quiero tostón Quiero a la hermana de poco que está en el sillo ¡Si te la asumiste! ¡Si te la asumiste! ¡Si te la asumiste! A huevo, a huevo, no le cortes Si... A la buena noche ya estamos aquí Aquí está la rama que les prometí Venir a cantar Un saludo Un saludo a todos Vengo desde Reynosa y los miramos desde ella Ahí está, saludos para mi salida de Reynosa Bueno, salen para todas las barras de Reynosa Ya salen salen Gracias, gracias Con permiso Un saludo a toda la bandita de Ciudad Juárez A todos los cospitas que tenemos de que lado Y un saludito aquí De parte de un jarochito aquí de Veracruz Para que no falten a las fiestas patronales Para que no falten a las tradiciones Yo me llamo Rafael Hernández Un saludo para su hija Jared Hernández Y mi hija Diana Laura Hernández Chicos, miren lo que me vienen a encontrar De lo que se perdieron Y usted de donde nos visita? Yo nos visito de aquí del puerto de Veracruz De aquí de Veracruz De aquí de Veracruz Te dio muchísimo gusto Conocernos a mi persona Mi hija Diana Bueno bandita Pues esperemos que les haya gustado el video La verdad No hicimos un contenido Simplemente Sacamos las mejores partes de los videos que hicimos durante el año Esperemos les haya gustado Y esperemos Pues se hagan divertido Agradecidos con Dios Primeramente Agradecidos con todos ustedes Que nos han apoyado nuestros fans Agradecidos con mi equipo de trabajo Con mi familia Que me han apoyado Y la verdad de todo corazón Esperemos les haya gustado Esperemos Se hagan divertido Y antes de terminar Queremos leer Otra lista De seguidores Que nos han estado comentando Y dando su like También a Dulce Navarro A César Dieter Pech A Saúl Martínez Artemio Barrera Riu García Vivi Cash Viviana Román Elena García Brisa Y María Luisa Holguín Un saludo para todos ellos bandita Esperemos les haya gustado el video Esperemos que tengan Que tengan un feliz año nuevo Un próspero año nuevo Que se hayan pasado una feliz navidad Y ya se la saben Un saludo de aquí De la parte de Carlos Family Y Puro para adelante Nada para atrás bandita Dios lo bendiga Y ya se los hagan Un saludo de aquí Y ya se los hagan Un saludo de aquí ¡Gracias!